hola soy mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver una pequeña demo grabando con un micrófono dinámico y un micrófono de condensador vais a entender pienso por qué o en qué escenarios tienes que usar unos u otros vamos a ver la demo aquí estamos viendo cómo tengo que grabar con el micrófono dinámico estoy a tres dedos más o menos y proyecto así mi voz directamente en el micrófono dinámico obviamente estoy en mi micrófono aparte de porque es cardioide perdón al girar mi cabeza si hablo así la sonoridad se pierde bastante si hablo directamente al micrófono es cuando recibe totalmente la señal mientras tanto vamos a ver el newer que es de condensador cómo funciona en este caso yo puedo hablar a una distancia mucho más lejana de modo que lo sigue recogiendo perfectamente le afecta menos el hecho de que yo gire un poco la cabeza al hablar pero también lógicamente como tiene un patrón cardioide casi de 8 bueno pues puede recibir perfectamente el audio incluso moviendo ligeramente la cabeza cosa que en el de dinámico era bastante más sensible lógicamente yo puedo alejarme más hola qué tal qué tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se me sigue oyendo y si además activo un compresor es bastante menos sensible para el hecho de que los cambios de volumen a la hora de moverme pero tiene un problema que éste está recogiendo mucho ruido seguramente estamos oyendo también un corta césped que está en la calle o voy a hacer la prueba con la televisión poniendo la televisión en el cuarto del lado para ver la diferencia entre grabar en casa con uno dinámico dinámico o de condensador vamos a verlo bueno ahora mismo tengo encendida la televisión a bastante volumen en el cuarto del lado y sin embargo este micrófono que es el dinámico no está recogiendo la televisión o si la está recogiendo está muy bajo voy a callarme a ver si recoge pero si cambiamos al micrófono de condensador vamos a hacerlo ahora debería recoger bastante volumen de la televisión que está en el cuarto del lado creo que si se está recibiendo lo veré luego cuando lo haya grabado pero básicamente entendemos que se está escuchando todo el ruido ambiente es por eso que siempre recomiendo para sitios para gente que no tiene un estudio de grabación en casa utilizar micrófonos dinámicos porque no tienen esa problemática mientras que el orden condensador recogen demasiado sonido y tenemos que pedir a todos nuestros hijos y parientes que tengan todo muy bajito para que no se escuche en la grabación vamos a volver a pasar al descondensador para que lo veáis básicamente no lo reconocéis a lo mejor pero es Rafa Ontivero en uno de sus vídeos que tengo puesto en la televisión del salón básicamente eso era lo que quería demostrar como habéis visto los micrófonos dinámicos funcionan muy bien están pensados para cantar en el escenario pero funciona muy bien en entornos ruidosos yo estoy grabando ahora mismo este audición con la ventana abierta oigo cosas de la calle con un móvil puesto muy bajito escuchando un programa que estoy siguiendo y pues bueno no lo estáis notando si yo lo estoy haciendo con un micro de condensador o diríais a mi hija en fin pues nada hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y volveremos pronto con otros capítulos adiós